Petrona Moreno Todos sus admiradores la esperan en las esquinas Ella dice que a ninguno le interesa Y es porque no quiere arruinar su vida Que ha tenido ya muchas desilusiones Y en hombres ella no puede confiar Que ha tenido ya muchas desilusiones Y en hombres ella no puede confiar Pero lo que ella no sabe compadre Es que esa mujer me mata con su hermoso coquetear Y es tan linda como flor en primavera Brindando al viento su hermosura y elical Cuando pasan hasta las flores se inclinan Mirando sus bellezas sin igual Cuando pasan hasta las flores se inclinan Mirando sus bellezas sin igual Oye Uriel Pérez Hazme el pase para Néstor Nieto El arquitecto del derecho penal En Atlantayoya Aguantar los cubillos Y en Cusagasugá La ciudad jardín La casica Ligia Pella Fernando y la linda blanca Saluden a Guille Y a mis hijos En la avenida de Las Palmas Todos los pelos preguntan Oye manito ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será el afortunado Y quedarse con esa niña? He pensado que yo puedo conquistarla Y he venido a traerle esta composición Espero que ella sepa interpretarla Y algún día me entregue su corazón Espero que ella sepa interpretarla Y algún día me entregue su corazón Son, 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 son Porque lo que ella no sabe compadre Es que esa mujer me mata con su hermoso coquetear Y es tan linda como flor en primavera Brindando al viento su hermoso angelical Cuando pasan hasta las flores se inclinan Mirando su belleza sin igual Cuando pasan hasta las flores se inclinan Mirando su belleza sin igual Y el pase de la coqueta Para Marcela Bernal Y Jessica Aragón Viene la coqueta La que a mí me gusta Viene la coqueta Coqueta de pusa Viene la coqueta La que a mí me gusta Viene la coqueta Y ahí llegó la coqueta Ve